¿Qué tal chicos? Mi nombre es Eleazar Rengifo, profesor de física de aquí del Colegio Logical. El día de hoy vamos a realizar una serie de experimentos para intentar comprobar una de las leyes tal vez un poquito mal aprendidas en el colegio, la primera ley de Newton. Entonces, si alguna de estas has estado en el carro, en el micro, en el auto, y de repente han frenado bruscamente y has salido disparado hacia adelante, deja de pensar que hay una fuerza que te empuja, nada te empuja, eres tú y tu propia inercia que se están moviendo, que quieren continuar moviéndose como lo estaban haciendo antes de que el vehículo frene. ¿Quieres ver cómo se comprobaran estas cositas? Ven, síguenos a ver los videos. El día de hoy vamos a hablar sobre la primera ley de Newton. Seguro por ahí, en algún momento en la escuela has aprendido que nos enseñan la primera ley de Newton su materia de fuerzas igual a cero, el cuerpo en equilibrio. Hay que tomar en cuenta de que ese enunciado no es correcto. No sé si algunos lo consideran una aplicación, no más allá de la primera y la segunda ley de Newton. La primera ley de Newton nos habla de qué es lo que pasaría si sobre un cuerpo no actúan fuerzas. Pero hay que entender, o hay que saber, mejor dicho, que la primera ley de Newton en realidad no empezó con Newton, empezó con Galileo. La idea era similar. Nosotros podemos establecer simplemente lo siguiente. Sobre una partícula que no experimenta fuerzas, permanecerá en su estado de reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. Einstein, en su libro La aventura del pensamiento, lo redacta de esta manera. Sobre un cuerpo en reposo o con movimiento, sobre el cual no actúan fuerzas, permanecerá en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme hasta que sobre él actúe una fuerza que lo obliga a cambiar dicho estado. Comprobar esto es un reto y lo vamos a intentar. Acompáñenme para verlo. Como les había comentado, comprobar la primera ley de Newton en realidad en la Tierra es algo complicado porque siempre estamos expuestos a fuerzas. La fricción es una de ellas. Por ello, yo voy a usar este carrito, donde las ruedas nos van a ayudar a disminuir considerablemente el efecto de la fricción. La idea es comprobar si un cuerpo puede permanecer en su estado de movimiento. Cuando tiene velocidad, debería moverse supuestamente en línea recta, con velocidad constante. Ahora, cuando está en reposo, nosotros sabemos que puede conservar su estado de movimiento porque tú lo ves en reposo y no se mueve hasta que yo lo empuje. Voy a empujar y la plataforma va a chocar con el tope y él debe continuar moviéndose. A ver. Y ya está. Como te diste cuenta, el carrito continúa su movimiento en línea recta, ¿no? Mientras que la plataforma se detiene. Ahí se está cumpliendo el principio de inercia. Vamos a seguir viendo otros experimentos. Podemos corroborar también que el cuerpo tiende a permanecer en su estado. Pero si yo empujo muy despacio a la plataforma, puede ser que el carrito se mueva. Yo tengo que darle un tirón con cierta fuerza y vamos a ver que el carrito va a caer, o sea, va a intentar quedarse siempre en su posición. No es un chicle, ¿ya? No vayas a pensar mal. Es un poquito el limpiatipo que está marcando la posición. Fíjate acá. El carrito casi cae sobre su mismo punto. ¿Por qué? Porque al no haber una fuerza sobre el carrito, quiere mantenerse en su posición. ¿Sí? Vamos por otro experimento. Vamos a intentar considerar que si la moneda está en reposo, debe permanecer en reposo si sobre ella no actúan fuerzas. Similar a lo del carrito en el segundo caso. Si yo saco la carta rápidamente, la moneda debería caer en forma vertical, porque sería traída por la gravedad. Debería terminar dentro de la botella. Vamos a ver. Cuando sacas la carta rápidamente, no hay tiempo suficiente para la interacción con la moneda. Eso hace que la moneda caiga por la atracción gravitatoria vertical hacia abajo. Ella permaneció en su posición. Y como se fue la carta, cayó. Seguro de niños, seguro también todavía eres un niño, se ha intentado hacer ese truco del mantel, ¿no? Jalas el mantel y que todos los trastes queden ahí en la mesa. Eso es una aplicación del principio de inercia también. Yo voy a intentar recrearlo aquí, no en esta mesita con mi celular, tal vez. Si yo no jalo lo suficientemente fuerte, vamos a revelar el misterio, se va a mover todo, porque hay fricción. Entonces, por eso tiene que ser un tirón, igual que con la carta y la moneda, para que no le dé tiempo para interactuar. Entonces, si yo agarro acá y hago así, no se mueve ese hombre, porque quiere permanecer en su estado de reposo. Y eso, son las leyes del mundo. La primera por el mundo.